En verano del 2014 estará listo el nuevo centro acuático para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 con las más modernas tecnologías ecológicas en su construcción y en su mantenimiento. El centro contará con dos piscinas de 50 metros de longitud y otra dedicada a saltos de 5 metros de profundidad con plataformas a cuatro diferentes alturas desde los 3 a los 10 metros. Las instalaciones tienen un presupuesto de 200 millones de dólares, las más caras que se construirán y cuentan con un aforo para 4.000 personas. Aquí se concentrarán las competiciones de natación, salto, natación sincronizada, esgrima y parte del pentatlón moderno. Cuando terminen los Juegos Panamericanos, las instalaciones se denominarán Centro Deportivo Toronto Pan Am y serán utilizadas para los estudiantes de la Universidad de Toronto y por residentes locales. El centro está diseñado para reducir el impacto medioambiental y el 95% de los desellos generados durante la construcción serán reciclados.